¿Qué es la tolerancia a los factores de estrés? Lo que se está buscando es aquellas características defensivas de mejoramiento, fundamentalmente todo lo que es tolerancia a factores de estrés por enfermedades y por plagas, y por otro lado, aquellas resistencias a factores ambientales, como es las bajas temperaturas, la mayor eficiencia en el uso de nitrógeno, y también hay una línea de trabajo en el caso de trigo, donde con un abordaje interdisciplinario entre ecofisiología y mejoramiento, se busca mejorar el rendimiento potencial de trigo, o buscar herramientas que permitan, por medio del mejoramiento, incrementar ese potencial. En los últimos años lo que se ve es que ha habido un incremento en los rendimientos, lo que sí se ve es que esas tasas de crecimiento por ahí se han aletargado, o se han disminuido la tendencia en los últimos años, pero eso es un poco producto también de los cambios que ha habido en el sistema de cultivo. En el caso del maíz, por ejemplo, la incorporación de un porcentaje muy importante de la fecha de siembra, o del cultivo de maíz a siembra tardía, lo que hace es apuntalar o buscar rendimientos que son un poco menores, pero que son más estables. Entonces, de alguna forma eso puede repercutir en la media nacional. Pero los rendimientos van creciendo en forma sostenida, el tema es cómo hacer para que esa tendencia se afiance o se mantenga de la mano de los cambios ambientales que se pueden prever. El mejoramiento de maíz, de trigo, de girasol, o sea, gran parte del desarrollo de la industria semillera fue posible a partir del trabajo gionero del INTA. La idea es que como institución pública podamos mantener cierto nivel de relevancia y de presencia en el mejoramiento de los cultivos que son estratégicos para nuestro país. Yo creo que ese es un mandato institucional que hemos receptado desde el programa y lo que esperamos es poder acompañar ese nivel de demanda y de compromiso con mayor inversión desde el punto de vista de recomposición de recursos humanos, equipamiento, etc.